ejercicios con bandas o ligas de resistencia para aplicar en tus rutinas de tren superior hola hola bienvenidos y bienvenidas muchos de ustedes tienen en casa una banda o liga de resistencia como esta pero no saben cómo utilizarla hoy te vengo a mostrar una serie de ejercicios para el tren superior para que los apliques en tus entrenamientos escoge seis de tus preferidos y realiza tres series de 10 a 15 repeticiones de cada uno te dejo con los ejercicios a un un Gracias por ver el video. 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 No olvides escoger tus ejercicios favoritos y aplicarlos en tus rutinas diariamente. Por último, no olvides suscribirte a mi canal, dejar un like y recomendar el video con tus amigos y familiares. Nos vemos como siempre cada semana con nuevos videos. Chao.